Hola a todos y bienvenido a Técnica de Pesca y Más. Gente, como ustedes ya saben, el día 22 de este mes tenemos planificado salir a pescar con los miembros del canal. El plan de nosotros es irnos a reunir en un barco bien grande y vamos a salir a pescar. En este momento ya somos 30 personas que estamos apuntados para pescar en este barco, pero me dejan hasta 33 personas o quedan tres cupos. Uno de estos cupos los voy a regalar a un miembro o a un suscriptor, quien sea. Esto va a ser un regalito que queremos hacer aquí en el canal. Si a usted le interesa ser parte de este grupo, si le interesa ir a pescar con nosotros, lo único que tiene que hacer es dejar un comentario abajo. Lo único que le voy a pedir, por favor, asegúrese que el día 22, que cada domingo, usted puede ir para que no le quite la oportunidad a otra persona de que sí pueda ir, ¿verdad? Entonces, si el día 22 de este mes que viene ahora, el día que esta semana, fin de semana, no, el próximo sería el día 22, cada domingo, usted puede ir a pescar y quiere ir a pescar con nosotros. Lo único que tiene que hacer es dejarle un comentario abajo y más nada que eso. Y el jueves, este próximo jueves que viene ahora, en el en vivo que hacemos todos los jueves, yo voy a hacer un sorteo y el ganador se va a escoger en vivo, ¿verdad? Lo único que una vez más, por favor, por favor, por favor, si no puede ir, ni comente, solamente denme un like al videíto y más nada que eso. O comente y dígame que no puede ir ese día para yo saber que si por casualidad usted es el ganador, yo escojo otro ganador en el mismo en vivo que estamos haciendo, ¿verdad? Pues nada, caballeros, si pueden, si les gusta lo que estamos haciendo, lo único que les pido, como siempre, yo sé que es un poquito repetitivo, pero bueno, por favor, un like y suscríbase al canal si no lo ha hecho todavía. Nos vemos pronto.